La Oficina de la Defensa Civil Regional Arauca entregó un detallado informe de la situación invernal que azota esta región del país y que ya deja a varias personas damnificadas, por lo que se mantienen los monitoreos continuos luego de que las caudalosas aguas del río Tame, Curipao y Lopeño arrasarán con parte de la bancada y carreteable, y mantengan incomunicado el departamento con el centro del país, originando millonarias pérdidas. En ese momento tenemos una afectación en los municipios de Puerto Rondón, Tame y Arauquita, especialmente en Arauquita por desbordamiento del río Caranal, y Tame fue afectado por desbordamiento de varios ríos, como fue el río Casanare, el río Tame y el río Lopeño. En estos últimos se afectó la vía que conduce o que da el tráfico del departamento de Arauca, hacia el interior del país, dejando el departamento incomunicado por vía terrestre. De los municipios más afectados se presenta un significativo número de veredas inundadas, como es el municipio Cacautelo de Arauquita, donde se realizan censos y se busca albergues para trasladar a esas familias de veredas en caso de que las lluvias continúen. Pues se encuentra totalmente paralizado para los vehículos, se está haciendo transbordo con grandes dificultades sobre el río Tame, pues para que se tenga también en cuenta sobre los viajeros que están haciendo esta ruta, difícilmente se puede acceder de Tame hacia el interior del país y viceversa, por un paso provisional que se habilitó, pero no hay transporte para vehículos de ninguna clase. Bueno, en ese momento el municipio de Arauca, pues el río tiene unos niveles bastante altos, aún no se nos ha reportado ningún tipo de novedades en ninguna de las veredas del municipio de Arauca. Se mantiene principal cuidado en sectores que han sido denominados como críticos y que podrían provocar emergencias. Los comités de atención locales y departamentales se mantienen activos, por lo que la comunidad puede comunicarse a las líneas gratuitas de emergencia a las 24 horas. La verdad es que las personas, pues algunos se han evacuado hacia algunos sectores más altos, hacia vecinos, los que donde hubo la necesidad de hacer las evacuaciones. Entonces, realmente las comunidades tuvieron o mantendrán una reunión con el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres para determinar este tipo de situación, pero ya los comités locales tienen definidos sus planes de contingencia y en el momento, en el evento en que se deba hacer una evacuación, pues los lugares para evacuar deben estar ya determinados y listos para trasladar a todas las personas que se deban evacuar. Sí, tenemos también una alerta sobre el municipio de Saravena, especialmente sobre el sector del Bojabá. En este momento también estamos recibiendo un reporte sobre este sector y sobre la isla del Charo, que es una de las principales amenazas que viene presentando este municipio. El municipio de Fortúl también presenta una problemática, especialmente sobre la quebrada La Colorada, que también amenaza con unirse con otro río y esto impactaría también a este municipio. CNS Noticias, Arauca, S. Informada.